En nuestra recorrida habitual por la planta alta de Hiper Wally, nos dejamos sorprender con una propuesta de decoración de interiores que incluye las últimas tendencias, con diseños clásicos e innovadores, además de materiales que seducen visualmente. La decoración con objetos metálicos es tendencia absoluta. Oros, cobres y bronces inundan los interiores de las casas. El metal es un material noble y duradero que aporta una dosis de elegancia y sofisticación a cualquier espacio del hogar. Si de colores se trata, hay algunos que son versátiles y atemporales. Negros, grises y plata pueden combinarse con todo tipo de estancias y elementos y maridan muy bien con metales y madera. Las transparencias que aportan los objetos decorativos de vidrio y cristal se traducen en luz, brillo y amplitud. Sean de tendencias clásicas, modernas o vintage, estos objetos ganan protagonismo. Sin importar el material de su confección, los centros de mesa plateados suman personalidad a la decoración. Los más prácticos lo utilizan también con fines gastronómicos. Ahora hacemos foco en una decoración en dorado clásico. Sus referentes aportan un extra de luz y elegancia, principalmente al living. Basta con incorporar algunos detalles gold para imprimir calidez al ambiente. Si le gusta lo que le mostramos, le contamos que con tarjeta naranja hay seis cuotas todos los días y con los plásticos del banco de corrientes hay 12 cuotas y 10% de reintegro, en tanto con las tarjetas de débito del mismo banco, los miércoles y jueves le ofrecen 20% de bonificación. ¡Gracias!